¡Suscríbete al canal! ¡Ganemos, goleemos y gustamos! La Triple G, Triple G. Funes Mori en siete partidos tiene dos pepinos y Aviles Hurtado, que tanto daño nos hizo en aquella final contra los Tigres. Mire, en nueve partidos tiene cuatro goles. Aviles Hurtado que salió de aquí, pero por la puerta de atrás. Dame, 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 siguiente, dale, vamos con los gráficos. Porque mañana la Raya debe de estarle ganando. Juárez es pichón en el Gigante de Acero cada vez que viene. Mira cómo se ha comido, trece pepinos en los últimos seis partidos, cinco triunfos del Monterrey. Apenas un empate nos ha sacado el equipo de Juárez. Mañana, me dice mi compañera Pamela Longoria, que no va a llover. Mañana no debe de llover ni en el Nortex. En el Nortex no debe, ni en el Estadio de Raya. No, sir, no, sir, no rain. Es más, vamos a enterrar ahí un cuchillo para que... ¡Ah, déjame yo! ¡Rumbo a los 200 goles! De ver, cámbiame el otro himno. Porque papá Guiñac, el chaval, dice Aldo Rodríguez, mete y mete goles. Nada más que le vuelve una cosa. Pachuca no es cliente de Guiñac. En 23 partidos, nada más les ha podido meter nueve goles. Le cuesta contra Pachuca. Le batalla contra Pachuca. Bueno, de hecho, siempre hemos batallado por el Pachuca, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Desde aquellas épocas de Silvani, ¿no te acuerdas que nos metió un gol desde la media cancha? Bueno, Almada contra los Tigres. Tiene un total de 13 partidos, 6 triunfos, 1 empate y 6 derrotas. El partido va a ser allá, en la bella Airosa. Yo no conozco Pachuca, pero dicen que no hay nada que hacer en Pachuca. Por eso los jugadores les va tan bien al Pachuca, porque los jugadores no se distraen de nada más que jugar al fútbol. 7 de la tarde, Estadio Hidalgo. No te lo pierdas por la regera deportiva. 690 de EMI, 92.9 de FM. Es decir, a las 5, Quique, tenemos a la raya. Y a las 7, tenemos a nuestros Tigres. Tigres, ojalá y ganen los dos. Me daría mucho gusto. Temporada regular, ¿qué tenemos el domingo? Ya, el domingo era así. Ni una gota, ¿verdad? No. No, Rain. Otro cuchillo vamos a enterrar. ¿Eh? ¿Para qué fue? Bueno, Fuerza Regia no tiene ningún problema, porque estamos techados, ¿verdad? Estamos en el gimnasio Nuevo León, en la avenida Barragán. Gimnasio Nuevo León unido. Primero era un ídolo independiente. Le han cambiado tanto, pero es el gimnasio Nuevo León de ahí de Barragán, en la fortaleza, con nuestros amigos de Fuerza Regia, que les vaya muy bien, la verdad, el domingo. Y luego tenemos, racita, la inauguración de la temporada de los Sultanes de Monterrey. Y es el 15, o sea, es de este domingo al domingo siguiente. Vini Castilla, dirigiendo Sultanes contra los Águiles de Mexicali. Va a tocar Carlos y José, que no son los hijos de don Carlos y José, sino que son los miedos. Pero dicen que cantan extraordinario. ¿Eh? Música, como dijera Juanito, para chupar. Gracias, amigos. Continuamos con más aquí en Telediario. Gran fin de semana y cuídense de la lluvia. Buen día.